El informe de la Secretaría dice que debe ser tratado en 15 días después de haber sido notificado la Secretaría que cumple con todos los requisitos. Sin embargo, no se ha tratado esto en la Comisión y ahí también una violación a la C074 porque se ha vencido el plazo. Con la C074 vamos nosotros a ejercer el derecho de que sean regularizados todo el transporte no regularizado, el transporte mal llamado informal, en donde debemos dar una solución integral para la ciudad de Quito, no una solución parche como las que se está pretendiendo dar, sino una solución integral para que la gente pueda trabajar con tranquilidad, sin ser perseguidos, sin ser tratados como delincuentes, porque la necesidad existe. Por eso es la importancia de la apertura de los nuevos estudios técnicos para determinar la oferta y la demanda del transporte público aquí en el Distrito Metropolitano. Existe esta necesidad de los barrios porque no sube el transporte público a esos barrios, entonces es una realidad que está viviendo la ciudadanía en ese sector, porque ahora hay una desorganización en la ciudad, únicamente el transporte público está por la 6 de diciembre, la mayoría está por la 10 de agosto o está por la avenida médica, pero la realidad, la situación integral de todo el Distrito Metropolitano no hay un verdadero estudio técnico.